Representantes populares del Partido Acción Nacional esperarán la propuesta del PRI para saber quién suplirá a Fausto Vallejo Figueroa luego de que se le venza la licencia solicitada, pero insisten en reprobar al gobierno. Pues será responsabilidad del grupo parlamentario del PRI el poder presentar una nueva propuesta o ratificar la que ya tienen presente. Nosotros estamos haciendo una evaluación muy objetiva, me parece que hemos señalado los negativos, hemos señalado con toda claridad que esta administración en el periodo de Don Fausto y en el periodo del interinato está reprobada en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de sanear las finanzas públicas y por supuesto con todos los problemas que tenemos con la recesión económica de Michoacán. Ahí nos parece que no encontramos los argumentos como para poder acreditar esta administración. Sin embargo, me parece que no es lo único, me parece que tenemos que pensar también en Michoacán. Me parece que esta fuerza política tiene que convertirse en garante de gobernabilidad, de certidumbre y es el tema que estamos nosotros en este momento discutiendo. Nosotros habremos de esperar la propuesta, sea cual sea, y en función de la propuesta la habremos de opinar. ¿Cómo partido la apoyaría? No sé quién sea, tendría que saber quién es, porque me parece que la calidad de ser ciudadano no descalifica a nadie, pero tampoco me parece que lo acredita para que pueda ser un buen gobernador. Habrá que esperar. Nos reservamos el derecho solamente de conocer y de opinar la propuesta, no de proponerla. Esa es una propuesta que tendrá que venir el Grupo Parlamentario del PRI. No, yo no me quiero prestarme a la especulación. Me parece que eso es muy desafortunado que sea consentido y que sea permitido por la propia autoridad estatal cuando debe de informarle a cuatro millones de michoacanos que tienen derecho a saber si va a regresar o no va a regresar el gobernador del estado. Posterior al 23 de julio, los panistas someterán a un proceso de evaluación, ya sea Fausto Vallejo Figueroa o Jesús Reina u otra persona. Si al cual sea la propuesta que finalmente nos pueda presentar el Grupo Parlamentario del PRI, habrán de estar sujetas a un proceso de evaluación del desempeño, o de Fausto, o de Reina, o de otra propuesta que pudiera surgir el Grupo Parlamentario, en donde podamos tener información mucho más confiable, mucho más certera de cuál es el estado de salud del gobernador y si habrá de regresar o si habrán de reprogramar nuevamente una nueva licencia. Que urge que ya informe al Congreso del Estado, que urge y que definan cuál es la ruta a seguir entre poderes y que urge y definan e informen responsablemente a los ciudadanos si el gobernador Fausto Vallejo habrá de regresar o no, justamente para que se pueda manejar de manera mucho más responsable el proceso legislativo. Y sostienen su propuesta de que se requiere un acuerdo de gobernabilidad para que el Ejecutivo se comprometa a asumir compromisos. Es el momento justamente de plantearnos otra vez los temas que tenemos que discutir. Sostenemos nuestra propuesta inicial de que Michoacán requiere un acuerdo de gobernabilidad. Sostenemos que el gobierno del Estado tiene que comprometerse a resolver los problemas de Michoacán y no seguirlos administrando de manera irresponsable. Y que verdaderamente tiene que comprometerse a hacerlo. Porque si no, de otra manera será muy complicado poder coincidir y poder construir con alguien que no quiera asumir compromisos. Aseguran que esta solicitud deriva porque no hubo claridad al manifestar la situación real del Estado a través de la comparecencia del Secretario de Finanzas y Administración. Bueno, pues es una situación de zozobra, de incertidumbre. La comparecencia de Carlos Río me parece que si bien habrá que reconocerle la veracidad con la que se condujo pues también desnuda la realidad de la Administración estatal. Y me parece que eso poco le abonó al entorno y poco le abonó a la imagen que ellos mismos estaban proyectando. Yo creo que es de sabio reconocer que tienen muchos problemas en la Administración y lo único que esperaríamos nosotros es que quisieran comprometerse a resolverlo. Yo creo que lo que esperamos son ahora los cómos. ¿Cómo le van a hacer para mejorar la recaudación? ¿Cómo le van a hacer para mejorar y tener más recursos propios? ¿Cómo le van a hacer para gestionar ante la Federación los boquetes y los déficits financieros que traen? ¿Cómo le van a hacer verdaderamente para implementar un verdadero plan de austeridad? Porque el que nos presentaron, pues verdaderamente, de acuerdo a Carlos Río, pues fue una simulación y fue patito. El PAN esperará la propuesta del PRI respecto a quien concluya la Administración de Fausto Vallejo Figueroa. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias por ver el video.